Hola, bienvenido al Puerto de la Cruz, una ciudad contemporánea con 10 maravillosas razones que la hacen la ciudad ideal para disfrutar de tus próximas vacaciones. Somos una ciudad 10, una ciudad contemporánea, Puerto de la Cruz. Es verdad que es una feria singular, que ha sido una edición distinta a las demás, esta 41 edición, pero al menos para nuestra ciudad, para Puerto de la Cruz, ha sido fundamental no solamente estar presente, sino la actividad que allí se desarrolló. Por eso queremos compartirles la estrategia con la que fuimos a Fitur, hacerles partícipe de todos aquellos encuentros y reuniones que mantuvimos, y en principio decirles que Fitur empezó con la presentación de la marca de Tenerife Despierta Emociones. Fuimos el ayuntamiento allí presente, en este caso mi persona, y que además de la propia presentación de la marca nos sirvió para que realmente nos encontráramos con el sector más representativo de todo el país. Grupos de turoperación, compañías aéreas, agencias de viaje, como por ejemplo Viajes del Corte Inglés, Iberia Express, Nautalia, Destinia, Alcon Viaje. En general estaba lo más granado del sector en Madrid pendiente de la presentación de Tenerife y nos parecía fundamental que estuviéramos arropando esa nueva marca que tiene que ver mucho también con Puerto de la Cruz. Por si hay un municipio que despierta emociones y pasiones, es sin ninguna duda Puerto de la Cruz. Luego tuvimos varias agendas diferenciadas. Fui acompañado como hoy, como en la mañana, por la compañera Carolina Rodríguez, la concejala genérica del área de turismo, de políticas turísticas y del compañero Roberto Medina de promoción turística. Efectivamente, somos la primera ciudad en Tenerife que está implementando ya el proyecto de Red.es a través de Coteza, que es una empresa con la que igualmente nos reunimos para ver y hacer seguimiento de la ejecución del proyecto. Y también nos hemos reunido, tuvimos la oportunidad y aprovechamos Fitur, que como bien ha dicho el alcalde, ha sido sorprendentemente esta feria donde lo que más hay que destacar es la oportunidad de encontrarnos por primera vez después de la pandemia. No debemos olvidar que el año pasado ese mismo espacio era un espacio, el IFEMA, de lucha contra la pandemia. Esta perspectiva no debemos olvidarla para darle valor realmente al encuentro de las personas, al encuentro presencial en el espacio madrileño de IFEMA en Fitur. Entonces, esto adquiere mayor relevancia y mayor importancia si cabe, si no perdemos las perspectivas del momento. Entonces, estos encuentros que hemos tenido han generado muchísimas sinergias inesperadas realmente, porque además de los encuentros que teníamos agendados, pues las ganas de todo el sector han producido realmente un fruto y un provecho que de verdad hay que tener en cuenta. Puerto de la Cruz es un ejemplo de accesibilidad y de atención a la diversidad, a la diversidad de todo tipo de personas y por eso era clave que una de estas razones, de estas 10 razones que hemos querido llevar a Fitur para demostrar que Puerto de la Cruz es la mejor ciudad a la que venir a disfrutar de unas vacaciones. Puerto de la Cruz tiene tanto en sus calles, en sus espacios públicos, pues toda la maquinaria apuesta para que las personas puedan disfrutar de la ciudad accesible y además también de todos los eventos que también atienden a esto. Con respecto a las políticas LGTBI, no hay más que decir que creo que la cuna del turismo LGTBI Friendly, se podría decir que ha sido Puerto de la Cruz, siempre hemos sido una ciudad tolerante, diversa, que no ha necesitado diversificarse, de hacer espacios exclusivos, sino totalmente de lo contrario, Puerto de la Cruz es una ciudad inclusiva, en la que todo el mundo puede amar libremente, puede disfrutar de la ciudad al 100% como uno quiere ser y eso es un elemento clave ahora mismo para también la turoperación, para todos esos segmentos de turismo LGTBI que existen y que nosotros lo ponemos en alza y el tema de la multiculturalidad es un elemento clave, clave para una ciudad como esta, en el que precisamente el turista reside, en esa etapa que está de vacaciones, reside con el residente de Puerto de la Cruz y con una infinidad de comunidades que hacen que Puerto de la Cruz sea una ciudad mucho más culturalmente abierta y es un elemento atractivo más al que definir y al que poner en valor.